en la casa, mire hasta me llegaron espérame, espérame vamos a ahí está esta cámara ahí está, miren mal, la abuela lo vio es su abuela, va? si, es su abuela tal vez ella pensó de qué saber a la paca fue ella dirá espera un cachote, no ajá ella a la paca fue dirá la abuelita como ella no sabe como a veces ella también va a comprar víveres ajá y como en sí así se mira si, puro víveres como que fuera la comida ya ahí ya se metió para y ahora qué vamos a hacer qué van a hacer no sabe ya, ahorita no vas a salir qué pu** qué vas a hacer qué vas a hacer las cosas ahorita vamos a salir sí, porque no se puede quedar así con las cosas y esas cosas que no trajo será lo ocupamos todavía o ya son viejitas ya o que no, son nuevos no, oye que una plancha dice pues plancha me la acaban de regalar es regalo de su boda va no, no, no sé esa me lo que me regalaron mire si no sale por ahí en otro lado no ajá, si nos acercas es que hay otra entrada sigue para allá donde de repente va a salir una otra ajá, es que aquí hay dos entradas esta, esta esta y esta aquí ajá, eso ahorita sabe sí ¿cómo? ¿cómo? ¿sera que ahí estará su mamá? sabe 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 ya le viste ¿qué? ¿eh? no sé ¿sera que sale la abuelita? ¿sera que sale? es la abuela no, no, es ella ¿sera? no no pasa y mire de ese conde no dejó la moto ahí ve y con pita lo traía ¿eh? esas pita blancas son de ayer ¿en dónde sacó esas pita de cine? yo que es una pita que sabe el corredor a quien soñaba su chamba ¿ah? 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 vayan primero el beso yo que estoy que me hay ya ¿ah? ¿ah? ¿estás? ¿no? ¿ah? ¿no? ¿no? en seguro ¿Qué? 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 ¿Buenas? ¿No va a ir a grabar? No. ¿Por qué no va a ir a grabar? Porque mamá es mala. Mala. ¿No va a avisar nada? No. No se me olvidó de avisar de la señal. ¿Ya le llamó a él? No. ¿Aquí estuviste en tu casa todas estas horas? No. Ni ha salido ahorita. ¿Ni ha salido? No. ¿Qué? Como lavé la ropa. Se me hizo tarde. Ya eran como las diez y media. No. ¿Por qué no? No. No. ¿Para que viera que desaparecieron unas cosas allá en la casa usted? Sí. Sí. ¿Usted no llegó allá a la casa a agarrar nada? No. Ni llave que tengo en la casa. ¿Viste? ¿Para que entre? Decimos verdad? ¿Por qué? Pues no... No aparecen las cosas, ¿verdad? Sí. Son cosas mías que no aparecen. Sí. Ajá. ¿Y ese costal que traían en su moto, qué era, pa? Es que... Fui a la nueva. Es que no van a mandar a comprar. Libre. Tu mamá. Tu mamá. Y Yuma no le manda a ver. Yuma, ¿no? A la nueva, pues. ¿Sí? Solita, vos. De hecho, con un costal de ese color se me perdió. Y esa es la factura, tío. Ah, sí. Sí. Ahora hay de eso. Lo que pasa es que... Nosotros vieron que usted traía un costal ahí en su moto. Y mira, tiene unas pistas ahí colgadas. Tu mamá. Y de así se vino la nueva. Se le hubiera caído. ¿Cómo no pesan? Los víveres pesan mañana. O sea, fiesta a comprar víveres y no pesan los víveres. Ajá. ¿Y lo que pasa es que son unas cosas de la Shelly que desaparecieron ahí en la casa? Sí, desaparecieron mis zapatos. Bastantes cosas. Una plancha. Y unos pantalones que yo también tenía. Mi hija, las cartas que tenía ahí. ¿Y ahorita no es de noche para echarle la culpa a los ladrones? No. Porque en la mañana que nosotros estábamos ahí y salimos. Ahí está. Ajá. No, yo no he ido. ¿Pero seguro usted no fue a la casa? No, no he ido. ¿Y cómo van a entrar ahí a su casa sin llave? ¿Ustedes han cerrado todo ahí? ¿Cómo van a entrar ahí? Sí. Se dio la casualidad que hoy se nos olvidó cerrar la puerta y la casualidad que hoy entraron ahí a la casa. Y la llave quedó prendida ahí. Quedó prendida ahí en la puerta. Ajá. Ajá. Pero podemos... Tal vez... Vibre, fuiste a comprar, dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero... Podemos ver los víveres. Sí. ¿Cuánto compraste para ver? Nada más. Están las ultras ahí. Sí, yo los víveres los fui a comprar. ¿A qué hora te fuiste? En la mañana me fuiste. Ahí la llamada que le hicieron, supuestamente, en su casa estaba ahí. Ajá. ¿Porque te llamó, Isa? Ajá, él le llamó y le preguntó a quién dónde estaba. Ajá. Y él dijo, aquí en la casa. Lo mucho fue como hace 20 minutos. Y vos dijiste, aquí en la casa, y no estabas en la casa. Ahorita te vimos entrar. Mira, lo que pasa es que... ¿Para qué lo siguen llegando? Lo que pasa es que ya la vieron que usted estaba entrando en la casa. En la casa se vio que usted estaba entrando ahí adentro y estaba sacando unas cosas. Y pruebas. Y llega la casualidad que a mí se me hacen falta mis cosas. Mire, vea este video lo grabaron. Sí. Mire, vea, no es broma lo que le estoy diciendo. Conoce usted, ya ve. Y mire ahí está el costal que nosotros le decimos, ve. Ajá. ¿Por qué lo hiciste, güey? Que vuelvan otras cosas porque uno se hace. Y la vimos tomando un agua allá en la tierra. ¿Vendiste algo ya? No. ¿Por qué lo hizo? Pues tenía necesidad. Sí, necesidad tenía, pero lo han prestado. Sí, era... ¿Cómo se llamaba? A pedir a la gente, el Estado... Ajá. Mira, ese escojo. Diga, la verdad, si algo quería, mejor me lo hubiera dicho. O si quería que le prestara alguna ropa o zapatos, mejor me hubiera dicho. Entra a la casa o no te da. Sí. 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 Tenía necesidad. Sí. Ay, le hubiera pedido como cuñada que son, le hubiera pedido por favor. O incluso a nosotros. O a nosotros también me hubiera dicho a mí, ni a qué necesito esto. Cuando tengamos, pues podamos apoyar. Porque, mismo que... Si no habla uno, pues... ¿Quién va a ver por nosotros? Mejor es pedir. Si usted tiene hambre, y usted no tiene otra cosa que le sobró, me regale. Uno entiende también, como humano que tome. Y mire, lo que pasa que no. Ustedes y yo, pues, no somos familias conocidas y todo. Pero, digamos así, con la Morelia, pero es un puñado. Ajá.